Hemos ido de bulo, luego hemos saltado a Vox, hemos vuelto a un bulo, ya nos vamos otra vez a Vox. ¿Qué ha pasado ya con lo último? Esto es hasta gracioso. Hay una diputada de Vox, una nueva diputada en las Cortes Valencianas, y por supuesto, esta mujer presenta medidas, medidas además que importan para los españoles y españolas. Medidas que ayudan. Ana Belver ha hecho así su primera iniciativa. Ha presentado un escrito para cobrar más dinero. Había dicho, esto es lo que les importa a los españoles. Quiere cobrar 7.500 euros más porque vive lejos. Lejos es porque vive a más de 10 kilómetros de Valencia. Ojo, 10 kilómetros, hija mía. Yo vivo a 15 de Valencia. Y voy cada día, 15-20, por ahí. No sé. Ana, si es la mejor primera medida que alguien puede hacer. Es que ya por decoro político. Es decir, por decoro político que tu primera medida sea pedir más dinero. Yo lo veo regular. Pero bueno, que es muy de Vox. Es muy de Vox. Eli nos dice, y tu abuela 400 euros. Efectivamente. Y tu abuela 400 euros. Tal cual. Es que totalmente. Vamos, donde yo vivo, esa distancia de trabajo. Sí, además es que no vive muy lejos. Vive el Orta Nord, que aquí de Valencia lo conocemos. Yo entiendo que hay zonas que sí que están lejos. Y entiendo que puedas pedir un plus. Pero Orta Nord no está lejos. Pero Orta Nord es que está muy cerca. Que a mí 7.511 euros. A ver, los diputados tienen a veces ayudas por si se alquilan un sitio en una que es un chanchullo. Pero que se entiende, yo que sé. Si eres diputado de Madrid, pero has sido elegido por Andalucía. Bueno, ahí yo puedo llegar a entenderlo incluso. Pero vamos, que esta tía quiera cobrar no sé cuántos mil euros más. Porque vi a más de 10 kilómetros. Tampoco lo veo. No nos vea mucho sentido, ¿no? Pues bueno, ya sabéis que Vox está aquí para lo que importa. Es decir, y lo que importa, amigos, es el dinero. No, claro, es que, claro, no hacemos esa unión, ¿no? Que hacen ellos. Ya dicen que están aquí para lo que importa. Pero lo que les importa son los billetes. Pues bueno, Ana Belver es una funcionaria de carrera que se ha unido recientemente a Vox, ¿no? Tras la denuncia a su escaño del conseller José Luis Avierte. ¿Vale? Hasta aquí todo normal. Pues bueno, esta señora, lo primero que ha hecho, literalmente, lo primero que ha hecho, no es una iniciativa parlamentaria como tal, sino que ha dirigido un escrito a las Cortes Valencianes pidiendo más dinero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues Ana vive muy lejos de Valencia. ¿Vale? Es decir, el reglamento de las Cortes lo que te dice es que si vives a más de 10 kilómetros de Valencia, tienes derecho a una retribución, a una indemnización mayor. Es decir, esta señora, que será diputada y que solo cobrará 3.000, 4.000 o 5.000 pagos al mes, claro, necesita eso para llegar a la final de mes. Luego te votan en contra el salario mínimo. Pero esto lo cogen. La indemnización, si vives a más de 10 kilómetros, es de 312,96 euros mensuales. Es decir, casi 4.000 euros al año. Eso es si vives fuera, perdón. Si vives entre 10 y 100, aumenta hasta los 625,92 al mes. Es decir, 7.511 euros. Ahí es nada. Entre 10 y 15, ¿sabéis a qué distancia vive Ana? Somos de Valencia, los que sabemos de Valencia nos damos una idea, porque ella es de Lorta Nord y vive a más de 10 kilómetros. Lorta Nord está muy cerquita de Valencia. ¿Vale? Metal Gear nos dice que 11. ¿Vale? Metal Gear va justo, va cortando. Metal Gear dice que 11. ¿Alguien más? ¿Alguien más se atreve o lo dejáis solo? Aumentando. Vale, lo habéis dejado solo. Bueno, y ahí ve. Adrián, ¿sabes dónde vive? ¿En qué municipio? A ver, pues, teniendo en cuenta los kilómetros a los que está del... No lo digas, eh. De las cortes. Vive en Rocafort. Rocafort está al lado de Valencia. Y tiene línea directa. Y tiene línea directa con metro. Llegará mucho antes que con coche. ¿Vale? Es que es muy fuerte. Llegará antes que con coche, de hecho. Pues, Luis de GM0 casi acierta. Vive a 10,15 kilómetros. 10,15. Es a partir de los 10 kilómetros cuando le caen 7.300 euros. Tiene un corriente de sonos anuales más. Es que tiene un coño esta gente que me parece increíble el morro que tiene. He visto muchos coños en esta vida. Y el tío es el más gordo de todos. Agüita, eh. O sea, 7,11 euros. 10,15 kilómetros. Encima, la tipa, la señora esta, ha tenido que pedir un certificado. ¿Sabéis por qué? Es que hay que ser, la mía, ha tenido que pedir un certificado que certifique que está así de lejos. Porque en la distancia que tiene el acuerdo del Parlamento, de la Cámara, te pone que está a 7 kilómetros. Vale. Es decir, he dicho, son mentiras, son más kilómetros. Yo tío, por si siento pausas, me imagino. Que venga un funcionario y lo cuente con abrazo. Vale. Madre mía que saque el metro del funcionario. Entonces, ha tenido un escrito, ¿vale? Un certificado que se expide a petición de la diputada de Vox. Y que en efecto, certifica que está a 10,15 kilómetros. ¿Vale? No se comisión en la primera cuenta, que sale a 7 kilómetros. Pero bueno, supongo que es porque nadie iba a cobrar ese suplemento. O porque a lo mejor Rocafort le pasa como a varios pueblos del Ortanor, como el mío, que está muy alargado. Y no es lo mismo al principio del pueblo que al final. Entonces, igual, por el término municipal se pueden ir 4 kilómetros perfectamente. Eso es verdad. Pero, joder, soy yo y me mudo, ¿eh? Mudo para casa. ¿Un otro 400 pavos más? Claro. Que se pude a Moncada. Es que muy fuerte. Pues nada. Ya sabéis, chicos. ¿Vale? Si Rocafort es un pueblo con un nivel de pijerío o ver... Sí, sí. Sí, Rocafort, en cada goleña, toda esa zona bastante más vieja. Luego llegas a Burjasud y está toda la mierda. Tal cual, ¿eh? Está toda la basura. Tal cual, tal cual, tal cual. Pues eso, nada. Oye, Ana, esperemos que te aprovechen. ¿Vale? Es decir, es que tienes huevos, ¿eh? O sea, siendo diputado, que tú no cobreras poco pudiendo ya pedirle ayuda y pedirle ayuda para que te la dupliquen. Porque vives a 10 con 15 kilómetros. No sé, parece muy fuerte. ¿Vale? Además, esta chica, esta mujer es la coordinadora de Boxer Rocafort. ¿Vale? Participa en tres comisiones parlamentarias. No una, en tres. Pues ha presentado cero iniciativas legislativas. Cero preguntas escritas u orales y cero solicitudes de documentación. ¿Vale? Para el dinero ha estado rápida. Para preguntas a la cámara, no, ¿eh? Esto es según el buscador de la cámara. No sé si ahora ha cambiado, pero vamos. En principio, no. Meloni-chan no aprueba esta pedida. Meloni-chan no lo ha aprobado. Vaya tela, vaya tela. Barrio Salamanca Valenciano. Bueno, un poco. Es un pueblo que tú entras y dices, joder, aquí tiene que haber pasta, ¿eh? Tú entras, vas por Rocafort y dices, dinerete. Es bonito. Hacen fiestas, guapas. Hombre, podrán, ¿la ves? Y nada, esta es la cosa, ¿eh? Es decir, es que esto es una cosa muy de los ricos, ¿eh? Es decir, que los ricos no son por algo, ¿no? También, pero que piden todas las ayudas a los cabrones. Es decir, que hay una ayuda de 150 euros. ¿Te las piden? Y tú, pero qué huevos. Es la única cosa que a lo mejor gente pobre no hace. De, guapas, yo por 50 euros no lo pido. Y esta gente, a lo mejor si levanta 7.000 euros, te dice, uy, 150 euros. Pues los pido, buenos son. Y tú, hostia, que cambia mentalidad, ¿eh? Pero bueno. Nada, esta es la noticia, ¿eh? A mí la hemos querido poner porque me parece una sinvergonzonería del mayor nivel. A ver por qué os pensáis que son ricos, porque se valoran. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Yo creo que a veces la gente que somos pobres tenemos menos idea de eso, ¿eh? Como, ¿eh? Luego los de las paletas son los demás. Totalmente, totalmente, ¿eh? Vaya tela. Sí, han dicho, mira, como no sabemos si Vox va a aguantar la legislatura más. Vamos llevando hasta el cobre, totalmente.